Hola, soy David. A veces no sé quién soy. Según mi profesora, soy el peor de la clase, un maleducado. No presto atención, que ocupo lugar. Lo que ella no sabe es que no entiendo bien, y no me gusta preguntarle por qué se enoja. Soy un tonto, un burro, un inútil. Más que todo, para Santiago, era mi amigo. Y ahora se burla de mí, y no sé por qué, si no le hice nada. No entiendo por qué para las personas que yo quiero, soy lo peor. Y para otras, por ejemplo, para Caliche, soy un buen amigo, un hermano. Él me dijo que las pastillas me iban a ayudar a saber quién era yo. La verdad, no me ayudan a saber quién soy, pero me hacen sentir raro. Me hacen olvidar de todo un rato. Yo quise preguntarle a mi mamá quién era yo en verdad, pero estaba muy enojada por mis notas. Y no me quiso hablar. Sigo sin saber quién soy yo, y a veces no quiero saberlo. Solo quisiera olvidarme de todo para siempre. Los hijos necesitan afecto sincero. Hay que hablarlo, escucharlo y darle mucho amor. Es hora de actuar. Tú decides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!